Llevo más de 20 años viviendo lejos de México, primero en Madrid, luego en Nueva York, y la verdad es que siempre ha sido duro estar lejos de mi familia. Pero cuando nacieron los niños fue cuando entendí lo importante que era que sus abuelitos estuvieran cerca y pues he vivido esta etapa con mucha tristeza y con muchos retos para lograr que el vínculo entre los abuelos y los niños se establezca y permanezca a lo largo de los años y a pesar de la distancia, yo soy Tania Chaides, él es Mateo y esto es Mamás Sin Filtros. ¡Mira! ¿Quién es este? ¿Pepe? ¿El abuelito Pepe? Los abuelitos están aquí y la abuelita, mira qué guapa. ¿Quién es? ¿La abuelita y el abuelito? ¡Ay, mira! ¡La abuelita nena! ¿Cómo dices nena? ¡Nena! ¡Abuelita nena! ¡Muy bien! A mí sí me da mucha pena el hecho de que tanto mis papás como los abuelos paternos de mis hijos vivan tan lejos. Se me parte el corazón de que tengamos que pasar Thanksgiving, Navidad, Año Nuevo, todos sus cumpleaños e incluso el Día del Abuelo en donde los abuelitos van al colegio de los niños sin ellos. Tampoco me gusta que no puedan aprender tanto de la cultura mexicana, me encantaría que con ellos practicaran más el español o lo típico de simplemente decir el domingo, vamos a comer a casa de los abuelos. Eso es algo que no tenemos y me llena de tristeza. Nada me gustaría más que tener a los abuelitos aquí viviendo en la vuelta de la esquina, pero no es posible. Así que hacemos uso de muchas videollamadas, de visitarlos cada que podemos y también pedirles que vengan ellos a visitarnos. ¡Sí! Estoy mirando las estrellas. ¡Oh, qué sorpresa! ¡Ha caído una estrella del cielo! ¿Te metió la abuelita a tu cuna, Mateo? A ver, Mateo. Verde, Mateo. Verde. Y tenerlos presente, ¿no? Yo, por ejemplo, a los niños les cuento muchas historias de cuando era pequeña, de lo que me decían los abuelitos, de lo que me aconsejaban, de las travesuras que hacía. Y estas historias les encantan porque de alguna manera los abuelitos están con nosotros cada día. Así que muchas formas hay para tenerlos en nuestra vida, integrarlos y pues aprovechar que existen y que aunque estén lejos forman parte de nuestra vida. La figura de los abuelos es súper importante en la vida de los niños. Yo no quería que mis hijos se perdieran de esto solo porque estamos a tantas millas de distancia y por eso junto a mis papás y también a los abuelos paternos hemos establecido una serie de estrategias para que puedan estar comunicados y pues al tanto de lo que pasa en sus vidas y que sean importantes y que ellos puedan convivir lo más que se pueda con los abuelitos. Una de las estrategias que he seguido desde que los niños son así bien chiquitos es que sus abuelitos siempre están presentes en su vida. Por ejemplo, con una fotografía. Yo les recuerdo cuando sus abuelitos les han regalado algo, como por ejemplo un camioncito. ¿Sabes quién te mandó este camión? Te lo mandó el abuelito Pepe. Este camión te lo mandó el abuelito Pepe de México. Lo hicieron en México, Mateo. Mira, ¿tú sabes quién es el abuelito Pepe? ¿Cómo se llama él? Ben. Ah, le dijiste Ben. Ben, abuelito Pepe. Ben. Ben, abuelito Pepe. ¿Cómo le dices? Hola. Hola. ¿Así le dices cuando hablamos con él por teléfono? ¿Sí? Hola. ¿Quién te lo dio? ¿El abuelito Pepe? ¿A tu padre, tu padre? Entonces siempre en nuestra casa, en su habitación, hay alguna presencia de sus abuelitos y de esa manera pues cada vez que nos encontramos con la foto del abuelito Pepe, recordamos al abuelito Pepe o con el juguete que nos dio el abuelito Pepe, nos acordamos de él. De muchas maneras intentamos tenerlos presentes aunque no estén. Aprovechamos las ocasiones especiales como los cumpleaños, las grabaciones, los festivales para que los abuelitos estén presentes a pesar de la gran distancia que nos separen. ¿Y cómo lo hacemos? Pues por ejemplo, hace unos días fue el cumpleaños de José Luis y tanto sus abuelos maternos como los paternos le llamaron a primera hora. Hola, José Luis. Hola. Quiero felicitarte en tu cumpleaños y decirte que me gustaría estar allá, pero de momento pues no puedo, sin embargo, deseo que seas feliz hoy y siempre. Muchas gracias. A última hora de la noche le volvieron a llamar, estuvieron súper presentes en su cumpleaños y esa es una manera de estrechar los lazos y de que él sepa que a pesar de que sus abuelitos están lejos, están cerquita en el corazón. Mateo, ¿en dónde está el abuelito Pepe? Pepe. Pepe. ¡Sí, mi amor! Pepe. Pepe.